La Fiscalía de Osa solicitará que se impongan medidas cautelares en contra de un hombre de apellidos Arce Elizondo, ya que es sospechoso de infringir la ley de psicotrópicos. La petición se realizará ante el juzgado penal de la zona. Sin embargo, la audiencia hasta este momento no ha sido programada. El imputado fue detenido este jueves durante un allanamiento dirigido por esta Fiscalía en la casa del imputado en Ciudad Cortés, en conjunto con el Organismo de Investigación Judicial. El Ministerio Público logró decomisar marihuana, un arma de fuego, dinero en efectivo y otros elementos que serían utilizados para dosificar este material. La investigación inició luego de que ingresara información confidencial al Organismo de Investigación Judicial, en la que se indicaba que en apariencia el sospechoso estaría vendiendo droga desde su vivienda. Como parte de la investigación, la Fiscalía pidió algunas diligencias a la OIJ, las cuales permitieron corroborar que el sospechoso había sido condenado a cuatro años de prisión por un delito de robo y debía ser monitoreado mediante una tobillera electrónica. El caso se mantiene bajo investigación.